¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y seguimos aquí en el CIES Las Vegas. En este caso con Sony para mostrarles su segundo coche eléctrico que es el modelo Vision S02. Que es una verdadera locura, está hermoso. En este caso un coche 100% eléctrico y con mucha tecnología. Así que bueno, comencemos con este video. Hace justo un año Sony presentaba el Vision S, un prototipo de berlina eléctrica repleta de sensores y de mucha tecnología. Sin embargo para este 2022 presentaron el Vision S02 y que ya lo pudimos conocer, grabar y está increíble. Es una SUV que utilizan la misma plataforma de su hermano, pero en este caso es para 7 pasajeros. Y si hablamos de alguna de sus características más importantes, el prototipo emplea un esquema de tracción integral. Con un motor eléctrico de 268 caballos instalados en cada eje. Lo cual realmente no está nada mal. Además Sony ha mencionado que su velocidad máxima será de 180 kilómetros por hora. Cuenta con rines de 20 pulgadas, pesa 2.47 toneladas y mide 4.89 metros de largo. En el interior vamos a encontrar hasta 9 pantallas muy bonitos acabados y por supuesto toda la tecnología de Sony. También ha dejado su sello a través de bocinas montadas en los asientos compatibles con su tecnología de 360 Reality Audio. Se suman servicios de Bravia Core, la posibilidad de jugar juegos de Playstation a través de una conexión remota con la consola. Y como era de esperarse conectividad 5G y un montón de sensores preparados para su manejo autónomo. Donde se destaca la introducción de sensores de imagen SEMOS de alta resolución y LIDAR. Así como sensores Time of Flight capaces de reconocer al conductor y al pasajero para obedecer comandos de voz y gestos. Así que bueno, déjame aquí abajo en los comentarios que opinas de la entrada de Sony al mundo de los autos. ¿Crees que realmente vaya a ser relevante? Ya que SEM se está poniendo como prototipo, sin embargo ya están haciendo todas las pruebas necesarias para lanzarlos finalmente al mercado estos dos modelos. Sígueme también en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y por supuesto les estaré compartiendo otros productos que conocí en el CIES Las Vegas. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.